Continuamos en Cybernet por Radio Falkor Seguimos acá reunidos con los chicos de Hostoi Estuvimos hablando en el entretiempo de un millón de cosas De mi niñez, como dice Manuel Me parece que Manuel es un niño todavía, entonces si habla de su actualidad es un niñez Póngase a pensar, cuando usted se recibió el colegio yo estaba naciendo Me pongo a pensar, si, si, así es A mi me pasa, mi novia es mayor, pero ella nació en el 82 Yo soy del 74 y es del 82, entonces yo le hablo de cosas Que claro, yo tenía 7, 8 años cuando ella nació Entonces yo le hablo de cosas, vos no vienes tal dibujito Yo soy del 82, ya es otra generación Claro, es difícil No, pero era muy cómico, quería decirme eso No, pero a medida que uno va creciendo le pasa eso Nunca me voy a olvidar, puedo contar que en público no tenía ningún problema Una vez salí con una chica, yo tenía 30 y yo tenía 20 Por así A salto con una Pero salimos a dar una vuelta, nada grave Nada ilegal Nada ilegal, sí, tenía 20 Pero nada ilegal Yo tengo así unos mp3 que escucho en el auto, qué sé yo Y puse random, ¿verdad? Y suena Mr. Big, ¿verdad? To be with you Es un clásico así Sí, pero no Es un clásico, ¿verdad? Conocen el tema, bueno Un clásico Y la chica Ay, qué lindo este tema Este es nuevo, ¿de quién es? Se me subió todo Hay cosas que yo no Rage Hay cosas que no tolero, ¿verdad? O sea Y bueno, es cierto Es de otra generación No tiene la obligación de conocer Pero es como que el ambiente que yo ando Tiene que saber de música Yo soy un limbo parecido Porque yo con todo mi amigo así Ok, algunos sucumbieron Está bien, respeto Algunos sucumbieron Está bien, respeto Pero yo que escucho J-pop Así estoy en el limbo así Sí En el limbo Sí, o sea, realmente Vos escuchás J-pop Nadie Vos escuchás J-pop Nadie, ¿verdad? Vos también escuchás Nadie, nadie No, a mí me gusta la música japonesa Pero no el J-pop A mí me gusta más La música instrumental La de los fondos de los animes Esa onda me gusta Es que hay buenas músicas también Yo no escucho contigo Tengo Espera, no sé Te voy a escuchar Yo no escucho lo que es el J-pop Pero conozco Y reconozco que nadie Nadie puede compartir Ese sentimiento Es demasiado comercial para mí Pues voy a hablar de reggaetón Y el J-pop Es más comercial Más comercial Es comercial Es comercial Eso sí, también Los sexuales comerciales dicen acá No sé, yo digo Yo tengo 48 Y todavía se está bajando Los Hatsune Miku Que creo que Si calculo bien Llegaría a 70 gigas de J-pop Y nadie escucha Yo voy a escuchar Ya te dije Hacemos una selección Los 20 discos más lindos De Hatsune Miku Son 300 discos de Miku No 300 Los 20 más interesantes Solo Miku Sí Solo Miku Sí, sí, sí 300 discos Los 20 más interesantes Pásame Por favor te pido Yo quiero escuchar a Hatsune Miku El tema es que Está muy buena De acá al próximo año No voy a terminar Ya hice el cargo No voy a terminar de escucharlos Cómo no Ni aunque me siente a escuchar Te voy a decir lo que tenés que hacer Que es lo que yo hago A mí demasiado me gusta la música Demasiado me gusta Y todo el día hay cosas nuevas Que es imposible Es imposible conocer Como dijimos Es imposible ver todo el anime Que se yo Y no solo eso Lo nuevo que va saliendo Sino que hay muchas cosas antiguas Que en su momento No conocí o no escuché Que también quiero conocer Entonces lo que yo hago Es bajo la discografía completa Hago una Escucha así Una mini selección Si el disco está bueno Disco completo Si yo me doyaré Escucho un poco más Y borro Y dejo lo más interesante No escucho los temas Estoy así de oído Cinco segundos de cada tema Copio eso a mi MP3 Y pongo en el auto Y ando en el auto Escuchando todas esas cosas Y ahí digo A la puta Este está bueno Voy a guardar Ah no este ya haré Siguiente Ya voy a hacer el micro Pero el tema es que Imagínense Hay un tipo Que se llama compositor Que se preocupó De que la música Sea buena del principio Y sigue siendo buena Y uno viene a saltar Al capítulo 20 Es que no hay forma así no No Hay que escucharlo Del principio final Hay un grupo que a mi me gusta Se llama Tanger in Dreams No sé si lo que quiero hablar Tanger in Dreams Hace música instrumental Desde los años 70 Hasta ahora Tanger in Dreams Saca como 20 discos por año No le estoy jodiendo Yo cuando vi No podía creer Así hacen música Bajo demanda ¿Verdad? Y un japonés Le pidió Una música Que relate su vida Esos son 4 discos Que lo sacó En 3 meses ¿Verdad? Y hay muchas partes De eso Y decimos No Hay partes mejores Que se yo Y yo me escuché La discografía completa Tanger in Dreams Para hacer una selección De eso Y eran también Como 200 discos 300 discos No sé cuántos discos Te tomas tu tiempo Y te lo vas escuchando Parte y vas seleccionando Me quejo No hay una comunidad Con la que yo pueda compartir La comunidad que existe Yo la odio La comunidad otaku acá La odio ¿Por qué? Sos muy renegado Manuel No, no, no Sos muy renegado Boño venía a hablar Otaku acá Y había sido Que lo odiaba Otaku Me gusta el anime Me considero otaku No hardcore otaku Hay muchos otaku En Paraguay Sí Los otakus Individualmente Son buenas personas Saben de lo que hablan Tienen cabeza Para saber Que es lo que les gusta Pero cuando se juntan La masa La masa es boluda Y pasa Eso pasa Lo mismo pasa Con el fútbol también Son toda buena gente Antes de juntar el estadio Y se matan entre ellos Sí, vamos a terminar ya Eso Pero yo quiero decir algo nomás Cuando Y esto lo hago Todos los sábados y domingos Cuando mi vecino Pone su cachaca A todo volumen Agarro Abre mi puerta A mis parlantes Todo volumen J-pop Ahí está Pero ponele J-metal J-metal ponele Es el puro No, no Le pongo Hatsune Miku La música más Más cute Así de Hatsune Miku Que asco Y a todo volumen Que asco Yo me tengo que comer Su reggaetón Yo me tengo Yo Yo por qué me tengo que comer Yo por qué me tengo que comer Su reggaetón Eso cumbia Cierto Así mismo Pero bueno Sinceramente Ha de ser tremendamente difícil Pero bueno Volvamos a nuestros amigos de Os Toys Que los dejamos ahí Sin micrófono Y hablando de pavada Nosotros ¿Verdad? ¿En qué se inspiramos? ¿En qué nos inspiramos? Sí Bueno Otra cosa Nos inspiramos mucho en lo que es el mundo mágico Mundo animado mágico Nosotros somos seguidores permanentes De lo que son los grandes dibujos animados de la época Te digo Berman Que se yo Hanna Bardera En síntesis ¿Verdad? A través de eso Y después también somos grandes seguidores de los cómics Nos gusta mucho lo que es el DC cómic Nos gusta mucho el Marvel cómic ¿Verdad? El cómic americano El cómic americano Nos manejamos mucho en el ámbito del manga Sí Pero nos inspiramos Aunque también Pero nos inspiramos en gran manera en eso ¿Verdad? Y también creamos mucho Somos Nos gusta mucho el crear personajes totalmente Basados en algunos, claro Como todo el mundo hace Ah, imposible Eso es imposible evitar Sí, sí Eso que dicen de que Totalmente original No hay forma No hay historia que no se haya contado No O sea, es Mentira O sea, somos como una especie de Steve Jobs Sí ¿Entendés? Nosotros lo que hacemos es Recrear nuevamente eso ¿Entendés? Sí Está bien Eso es Eso es algo que nos hace crecer cada día Y los personajes así O las creaciones propias ¿Qué son? ¿En qué consisten? ¿Qué ustedes tienen? Creaciones propias consisten mucho en lo que son Las historias que tenemos en nuestra cabeza Algunos nos basamos mucho en cosas muy, muy fuertes ¿Verdad? Que creamos Yo generalmente A mí me pasó algo muy simpático Yo creé un personaje cuando era chico Cuando tenía 10 años Que se llamaba Devilman Bueno, le voy a decir que yo hice el cómic Yo tenía un montón de cómics Que yo dibujaba y le mostraba a mi papá ¡Mirá, viejo! ¿Verdad? Era obviamente como todo padre Sí, qué lindo Nunca leía Sí, sí, sí Nunca leía pero eran cosas muy densas Por ejemplo, se basaban en hacer conjuros Para liberar y evitar que los demonios pasen a la Tierra Y creé, 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 creé Y llegó el 2000 Y apareció Constantine La película Sí, sí, sí Y yo me sentí tan, tan mal Porque fue algo que yo ya hice Yo ya hice así Escrito, dibujé Pasé en limpio y demás Y bueno, son cosas que pasan Cuando uno crea algo Se topa con la sorpresa De que el día de mañana aparece Alguien que tuvo los medios Y los pensamientos flotan Y es así Pero en eso nos basamos con los diseños propios Nos gusta mucho ¿Y hay esculturas que ustedes hacen Y dicen Bueno, esta desde que se hace No se va a vender O de repente hacen y Oh, pero me ha quedado muy bien No se va a vender Ni aunque 80 millones de guaraní ahora ¿No? ¿Sí? Sí, hay Hay No Te vamos a hacer otro, ¿verdad? Igual, ¿por qué querés ese? Pero no, te vamos a hacer uno Que esté inspirado en él No, no te vamos a vender ¿Y con qué personaje, por ejemplo, pasó eso? ¿Con qué personaje? Con el mintauro Con el diablo Abadón es un personaje que hicimos Que nos inspiramos en el Abadón Que es el dios Que cuida el abismo del Aes No Él está Él es el protector del abismo del Aes Más o menos Nos inspiramos mucho en él E hicimos un diablo En base a un demonio Nosotros no practicamos ese tipo de cosas Pero nos gusta mucho Porque Como una vez dijimos Sí Como una vez dijimos ¿Qué es más interesante? ¿Los angelitos? Claro, que donde hay mejores historias Donde hay mejores historias Donde haya conflicto Eso es Eso en síntesis No pasó muchas veces con eso Y dijimos que no Dijimos que no Pero igual le Hicimos el favor Y hicimos algo Y quedó totalmente satisfecho Esa persona Qué bueno Entonces ustedes son seguidores En mayor medida Del cómic Del cómic De los muñecos Ah, ok Ah, ok ¿Viste que vos sos una chica y un chico? ¿No pasa que de repente Vos querés hacer algo más para nena Y vos querés hacer algo más para hombre? Por ejemplo Por ejemplo Me imagino que lees Soy un manga O sea, manga para mujeres ¿No? ¿No? Ah, no Ya te dijeron Que no son Ya te dijeron Que no son muy mangacas Yo te digo Te doy Estoy bien sincera Yo prefiero mil veces Leer un libro De ciencia ficción A leer un cómic Y conste Que ya Lo debatí En él Y él sabe eso Entonces él se encarga De todo eso Yo me voy Por otro estilo Yo simplemente Los pinto Me encantan Y ya O sea, yo no soy la que dice Haceme una Miku No sé qué Y perdón, ¿verdad? Pero no soy muy consumidora De manga Ni cómic Yo leo más Otra onda No, pero está bien Está bien Realmente Nosotros somos muy iguales En el sentido de los muñecos Amamos los muñecos Las figuras de acción Coleccionamos Y coleccionamos muñecos Inclusive también Pedimos a la gente Porque hay gente que tira Porque tienen la teoría De que son grandes Y no les sirve Y pedimos Y reciclamos Pero obviamente Con la intención De cuidarlos nosotros Claro Yo también Yo tengo ahí Un robotech Un baritech Grandote ahí abajo Que es Que es de metal O sea, es así De calidad De primera, ¿verdad? No es eso de plástico Porque ya estamos hablando Que es todo de metal Articulado Se transforma Espectacular Y ese era un amigo mío Que lo había comprado Cuando viajó a Orlando No sé qué Y un día me dijo Tú traes estas cosas Y yo voy a tirar Porque me molesta Ya estoy grande ¿Verdad? Pues dame Le dije Sos un Dame Le dije Yo tengo una colección De Transformers ¿Verdad? Me encanta Me encanta lo que es El mundo de Transformers Tengo de todo Un poco El Transformers viejo Los Transformers nuevos Son las películas Los Transformers La película No te guías Pero los Transformers Son muy buenos De los juguetes Yo veía los Transformers originales Era así El tipo Crash, cross, cross Hacía Y tenía un pedazo De su ¿Verdad? El Transformer de ahora Vuelan miles de piecitas No hay transformación No hay ingeniería En la época De los 80 Los Transformers En el 86 Por ejemplo Los juguetes Son muy difíciles de conseguir Y tenemos uno en particular Que es uno que mide De 7 centímetros Que es uno muy querido Que nos costó horrores conseguir Y es del modelo 87 No sabemos su nombre No sabemos nada de él Pero estaba tirado Y lo único que sabemos Que es modelo 87 Ah, mira Y es un tesoro Y se transforma En una cosa Cuadrada Ochentosa Verde, azul Amarillo Pero amamos con todo A mí me encantaban A mí en la época Hay unos Transformers Que eran chiquititos Se conseguían todos Y no eran caros Y yo me acuerdo Que compré varios de esos No sé Te digo Cuando en la época Era a cara A Takara Era la marca Que hacía los Transformers Takara Si no me equivoco ¿Verdad? Ellos Y después Hasbro Compró eso Y nos gusta mucho Nos gusta mucho Otro estilo Totalmente Y hacemos también Coleccionamos figuras De cómics Tenemos una gran variedad O sea Vos sos lo que Van a ir al No sé Yo me llamó A esas tiendas Así que están repletas Y babeás Recorremos muchísimo A mí me resulta Súper interesante Pero si vamos a ser sincero Viste Tengo alguna ¿Verdad? Pero poquita Pero eso de tener miles ¿De dónde los pones? Que se llenen de polvo Es lo que me estresa Y por eso no he comprado No, no, no Hay repisas Hay plumero Hay todo eso Ahora que tengo Mi dragón snork Y que tengo ahí El transforme Eso vamos a ver De repente Empiezo a coleccionar Pero es un vicio caro También Exactamente Eso es lo que te iba a decir Es un vicio Bastante costoso Por ejemplo Y además Vos no tenés que sacarlo Del paquete Y todo eso No Eso Mira Eso es para extremistas Yo te reconozco Yo no aguanto La necesidad Hay gente que compra Sacar el paquete Muchos otros no quieren De repente Para que no se llene de polvo Y demás Pero él tiene todos Fuera de caja En repisas Yo sí de la opinión De tener todos Fuera de caja Siempre Que se yo Un sábado Empieza a bajar todos Y a limpiarlo Y a limpiarlo O sea Eso es porque Ama lo que tiene Así nomás Y me pide que le ayude Yo le ayudo Pero que no Ese no estaba ahí Ese tiene que estar Dejate de joder Lo más jodido Es cuando ayer le digo Yo soy muy meticuloso En una pose Me gusta que tienen En una pose X ¿Verdad? Entonces sí A mí me pasa eso Porque en mi escritorio De la computadora Nada puede estar Fuera de lugar A mí también Yo acepto solamente Una línea de iconos A la izquierda No, no, no En mi escritorio Yo dejé el vaso acá Ahí tiene que estar Sí, sí Yo soy así también Pero eso es obsesivo Compulsivo Y una manía Que para ciertas cosas Es buena Y para otras cosas Es muy mala Bueno Yo me acuerdo Cuando era chico Tenía la conexión Esta de los caballeros Zodíaco La versión metálica Buenísimo Pero se le caía En toda la armadura Era arquelísimo Yo tenía los 12 caballeros de oro Sí Y yo recuerdo Que un día llegué a mi casa Después del colegio Tenía 8, 7 años Y no estaba más Ninguno Y mi mamá Los regalé Porque ya estabas grande Para eso No, no, no Entiendo por qué Y el otro día Cuando estaba viniendo hacia acá A la casa de un amigo Estaba viniendo Y pasó por el centro En el micro Y están Están todos Había un sella Me quedé No, no Me quedé así mirando A costar 20 mil 30 mil No tengo plata Ahora, no tengo plata Ahora Mañana mismo Paso por acá Y veo No estaba más No estaba más Qué Desagradables Desagradables Igual Lo que dicen Con eso Esas cosas Yo por ejemplo Nunca me voy a deshacer De mi libro Secure Carcaptors Yo tengo el libro Con las 76 cartas Y nunca me voy a deshacer De eso Yo Aunque me case No, no Aunque me case Lo voy a poner ahí En el librero El libro Secure Carcaptors Va a estar ahí Siempre Y le quería preguntar Ustedes Si quieren trabajar Con un nuevo material Son autodidactas ¿Verdad? Pero no hacen referencia O sea Por ejemplo Quieren trabajar Con fibra de carbono ¿Cómo investigan O si tienen amigos O trabajaron Con materiales Medio raros Tipo tela? Con tela Vos decís Como para hacer Peluches Para ropa Para ropa Si Pero como Para muñecas Para muñecas Todavía no Para lo que sean Accesorios De De diablo Y Que se yo Monstruos ¿Verdad? Pero si para las muñecas Así bizarras Que estamos Queriendo lanzar Ahora Y Si Con telas Y también Pensamos hacer Los push toys Pero no sé Si sea muy Nuestro estilo De repente Nos suena mucho Que sea el mismo estilo Y Podría ser De repente Además hacer un push toy De un diablito Para hacerlo a tus hijos Y eso no sé Algo por el estilo Lo que si queremos Es Próximamente Trabajar con madera Y Pero Tendría que Ver El lado Reciclado De eso O sea Que lado Le agarramos A eso ¿Verdad? Porque tampoco Te daría a ir Y comprar Otra vez Siendo que No estamos ¿Verdad? Y bueno ¿Qué más? Era la cosilla Focalizarse En lo que están haciendo Y Perfeccionar Lo que están haciendo Ahora Y que se les reconozca Por eso ¿Verdad? Y después Más adelante En todo caso Cambiar rumbo Una vez que uno Vamos a decir Se canse O que ya hayan Llegado al extremo De lo que se puede hacer Con eso Pero mientras tanto Hay tanto por hacer Nosotros lo que queremos Lograr Es mantener Siempre la esencia De los tres Exacto Manejarnos Como lo que nos manejamos Ahora hoy en día Siempre estar en la misma Y quedarnos en eso Con lo que es Lo artesanal Propio Y eso Perfecto Pero imagino que De repente va a querer Explorar un poco más Otro material A lo que me refiero Si yo te pido así Ok Hacemos un Un muñeco Pero quiero que la espada Sea de fibra De carbono O metal Ahí Si yo te digo eso ¿Vos qué haces? O sea Ok Me voy a la herrería De un socio A ver cómo se trabaja el metal O le pido a alguien ¿Cómo haces? Claro Es categórico Que va O sea Precisa investigación Para comenzar Y yo te puedo decir Que estuve trabajando En cierto lugar Para no hacer publicidad De ese lugar Así Pero estuvimos trabajando Con lo que es El modelado En masa Pero no de juguetes Sino de esculturas Y trofeos ¿Verdad? Entonces Yo tengo cierta idea De cómo se realizan Pero como nosotros Lo que tenemos Es que sea único No queremos hacer Todavía en masa No te digo Más adelante Con otro tipo De material Puede ser Puede ser Una salida Para comercializar Pero nosotros Lo hacemos por pasión O sea que Todavía queremos Mantener esa esencia De que sea algo único Si es que no piden Algo con metal Y demás Generalmente Lo que hacemos Es reciclar O sea que Si encontramos Algo parecido Le agarramos la onda Nomás a eso Y hasta que sea Lo más parecido A lo que nos pidió O Eso de ir a un herrero Es algo muy Muy simple Le podemos ir Le pedimos Y también Ah claro Claro Pues necesitas ahí Un taller que tenga Además de elementos De herrería Las herramientas O de carpintería De hecho sí 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 Estamos muy interesados No todavía no nos pasó Pero yo Estamos muy interesados En aprender Lo que es la herrería Porque queremos Trabajar mucho Con el mundo del metal En serio Buenísimo Muy tecoreí No pero No es chainmail Es ringmail Ringmail No es lo mismo Estamos muy interesados En eso Es que no es lo mismo Un chainmail Que un ringmail Tiene una diferencia De uno en el armor class No es lo mismo O sea para cuando Tu barbara que iba a poner Te cuento Que no es lo mismo No 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 Yo digo nomás ¿Sabes lo difícil Que era hacer cada argolla Y luego Tejé cada argolla Y era Dos a ocho No era uno a cuatro Una Era dos a ocho Y me la seguís haciendo todavía Y vas a seguir No se me acabó el alambre Por dos años más Y vas a seguir haciéndola No terminé rápido Creo que con estaño La hiciste No 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 Con alambre Carbonizado Tenía guantes Para trabajar Y todo Bastante bueno Me voy a poner La cortina De nuevo Que se nos fue Ahí Suene Suene cortina Suene Ahí está Dios mío Se nos pasó Bueno yo creo que estamos O sea No se Si ustedes quieren decir algo Algo que quieran agregar Bueno Realmente les Les agradecemos mucho Emanuel Mariana Gracias Por habernos acompañado Hoy Como les digo Vamos a poner el link De su facebook Para que la gente Que nos escuchó Por lo menos pueda Entrar a ver la fotografía Y que se yo Y entender De que estamos hablando Porque es muy difícil Sino que comprendan De lo que estamos hablando Y nada Si tienen un tiempito Se quedan con nosotros Tengo que grabar Dos o tres bloques más todavía Y hablamos de Huella y Perdido Si quieren Nos acompañen un poquito más Queda poco por hablar Un poco Un poco de Sí Un poco de anime Y un poco de cine Vamos a hablar ahora Y después ya terminamos Porque Tengo que irme a jugar fútbol Así que Bueno Vamos a Escuchar música A vos Me dijiste el grunge Pero Por ejemplo Así una onda Slipknot Esa onda ¿Te gusta? A mí me da miedo Slipknot cuando era chico Más o menos Me dicen Espera, espera, espera Hoy es un día Totalmente grunge Para nosotros Por eso nada más Sí Ahora podemos Estaba pensando Lo que vos digas ¿Qué te parece Algo de Stuntable Pilots? Stuntable Pilots Interestate Love Song Exactamente Ese es el mejor tema De ellos Vamos a escuchar Interestate Love Song Ese es el tema Buenísimo Dale Está bien Me parece bien Un poco de grunge En la mañana Ya volvemos Un poco de grunge Un poco de grunge Gracias.